Ay, qué dolor Tengo dinero, pero no soy feliz Ay, qué dolor Y sí que me hiere, que tú no pienses en mí Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Reviviré No me arrepiento, no voy a pedir disculpas Reviviré La vida es corta, no muero si me olvidas Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme, por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Y la tristeza en el alcohol 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 Y la tristeza en el alcohol